Denuncian ola de asesinatos masivos en Haití a solo días de la segunda vuelta electoral. El SICA avanza en América Latina provocando malformaciones en recién nacidos y el debate republicano en Estados Unidos no logró consolidar ganadores. Al menos 34 personas fueron asesinadas tras un partido de fútbol en el barrio La Celina de Puerto Príncipe, según el antiguo jefe de la policía de Haití, Mario Andresol. El también excandidato a la presidencia de esa nación atribuyó la masacre a un ambiente electoral que alimenta un clima de terror en las zonas vulnerables y represión en las calles a menos de dos semanas de la segunda vuelta electoral para elegir al presidente de Haití. Pasamos a Brasil, donde fueron confirmados 134 nacimientos de niños con microcefalia o desarrollo insuficiente del cráneo causados por el virus del SICA. Hasta el pasado sábado se había registrado una muerte por microcefalia y más de 2.000 casos de SICA virus, según un boletín epidemiológico divulgado este miércoles por el Ministerio de Salud brasileño. Las autoridades dominicanas también han alertado sobre la posible llegada de SICA al país. Ahora pasamos al plano político, porque en Estados Unidos el Partido Republicano realizó su último debate preelectoral de este año. Aunque el tema de la noche se centraba en la política exterior y la seguridad nacional, los candidatos parecían estar más preocupados en criticar al adversario que en debatir sobre el tema. Por momentos la sesión de dos horas llegó a convertirse en una guerra de insultos personales que al final impidió algunos resultados a ganador. Finalizamos en Alemania, donde los ejecutivos de las redes sociales de Google, Facebook y Twitter acordaron eliminar los discursos de odios publicados en Internet. La medida llegó horas después de que las autoridades alemanas hicieran presión ante la preocupación por el aumento de la cantidad de abuso racista publicado en sitios de redes sociales, hecho condenado por las leyes alemanas. Los mensajes serán eliminados en menos de 24 horas luego de su publicación. Continúe con más.